Para cuando llegue otro día amor, con inquietud esperaré Pero te confieso que muy triste me quedé Al saber que hoy no te veré Contaré las horas que estaré lejos de ti Se harán eternas mientras que te vuelva a ver Más no importa cuánto tenga que esperar Cada día crecen más mis ilusiones Tal vez tenga un encanto especial Que se espera cuando empiece a terminar Porque no hay nada más rato que soñar Con tus brazos que me estrechen otra vez Y no hay nada que estremezca igual mi ser Como un beso cada día al regresar Quisiera pronto ver amanecer Con un sol que brille más Y el nuevo néctar de tu amor quiero beber Lo anhelo en cada despertar Contaré las horas que estaré lejos de ti Se harán eternas mientras que te vuelva a ver Más no importa cuánto tenga que esperar Cada día crecen más mis ilusiones Tal vez tenga un encanto especial Que se espera cuando empiece a terminar Porque no hay nada más rato que soñar Con tus brazos que me estrechen otra vez Y no hay nada que estremezca igual mi ser Como un beso cada día al regresar Y no hay nada que estremezca igual mi ser Como el beso que mañana esperaré